Amigos, interrumpimos la siguiente información, a esta hora nos trasladamos al cuartel de la montaña donde se genera importancia, información, información, información. Gracias por el pase compañero, nos encontramos en este momento transmitiendo en vivo desde el cuartel 4 de febrero, donde el presidente Nicolás Maduro y Diego Armando Maradona están siendo partícipes del evento en el cual va a ser realizado el cañonazo para un recordatorio de lo que fue la separación física del comandante Hugo Chávez Frías, acá en el cuartel de la montaña. En estos momentos ellos se encuentran esperando el instante en el cual va a ser realizado este cañonazo que les llevaremos a ustedes en vivo y en directo. Escuchemos. Esta salva de cañón representa un acto de memoria pública para recordarle a Venezuela y al mundo el pensamiento bolivariano, revolucionario y antiimperialista. Que nos legó el comandante supremo de la revolución bolivariana. Hoy, al escuchar el estruendo y observar su llamarada, debemos reafirmar que la lucha sigue. ¡Mi comandante! 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 ¡Listo! ¡Patriota, ¡fuego! ¡Listaremos y mentaremos! ¡Chávez sigue! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡Dale cañón! Y bien, en este momento entonces estamos apreciando acá en el cuartel de la montaña el instante en el cual se ha realizado el cañonazo acá en el cuartel de la montaña vamos a tratar de conversar con Diego Armando Maradona buenas tardes, nos encontramos en vivo para la televisión pública de Venezuela usted hace pocos instantes llegó acá al cuartel de la montaña para participar en este evento del cañonazo en el cual se recuerda la partida física de Hugo Chávez y también ha tenido la oportunidad de presentarle su respeto usted conoció a Hugo Chávez, compartió con él en Mar del Plata ¿Cuáles son las sensaciones que embargan a Diego Armando Maradona en este momento? No, primero, primero y principal, darles mis condolencias a la familia de Chávez y pedirle disculpas por no poder venir a verlo cuando lo estaban velando y lo único que puedo decir es que Hugo, para mí fue un amigo que hemos hablado de un montón de temas, él era béisbolista, yo fui futbolista y soy futbolista, pero para mí lo que me dejó Hugo fue una gran amistad una sabiduría política increíble Hugo Chávez ha cambiado la forma de pensar del latinoamericano porque prácticamente nosotros estamos entregados a Estados Unidos de toda la vida y él nos metió en la cabeza que podíamos caminar solos entonces por eso es tan querido, es tan respetado y para mí ha sido una pérdida enorme, como para todos los que lo queríamos y todos los que los conocíamos En este momento sus palabras están siendo transmitidas a través de la televisión pública de Venezuela para todo el país ¿Qué le diría Diego Armando Maradona a todos los venezolanos que en este momento están escuchando sus palabras? Que sigan en la lucha que físicamente no está, pero con Maduro, con Nicolás vamos a seguir en la misma línea de no dejarnos pisotear por nadie y por sobre todas las cosas la gente en las urnas el domingo tiene que reafirmar los conceptos de Chávez a través de Nicolás y decirles de que esto continúa que esto es un honor poder seguir el camino que nos trazó Chávez Finalmente, ya presente acá en el cuartel de la montaña son muchos los episodios que sin duda alguna usted tendrá de su devenir con Hugo Chávez ¿Cuál recuerda con particular cariño? Ese compartir con el comandante Hugo Chávez Tengo muchos La verdad que tengo muchos Pero lo que me acuerdo realmente fue que cuando nosotros fuimos a parar el Alca a Mar del Plata con el Alba hicimos el tren hacia Mar del Plata Él habló en la cancha de Mar del Plata y empezó a llover y él dijo que dijéramos unas palabras y que sopláramos tres veces para el cielo para que deje de llover e hicimos todo lo que dijo él y a los diez minutos salió el sol Bien, sentido homenaje al comandante supremo Hugo Chávez desde el cuartel de la montaña Bien amigos, volvemos nuevamente al cuartel de la montaña donde se le realiza un sentido homenaje al comandante supremo Hugo Chávez Solano, mientras está saludando usted también a la persona que se encuentra acá Está llegando Rosinez en este momento con su mamá Marisabel Déjame darle un abrazo Bueno, le recordamos que estamos transmitiendo en vivo y este tipo de cosas también ocurren muchos eventos en paralelo, uno de ellos la llegada de la esposa del comandante Hugo Chávez y también una de sus hijas acá al cuartel de la montaña y en un momento en el cual también Diego Armando Maradona tiene la oportunidad de saludar a Rosinez y a todas estas personas que han tenido una relación muy cercana al comandante Hugo Chávez a quienes se incorporan a esta hora a la transmisión les recordamos que estamos en el cuartel de la montaña donde Diego Armando Maradona y el presidente Nicolás Maduro están haciendo actos de presencia para ser testigos, como ya lo han hecho del cañonazo con el cual se rememora el momento en el cual Hugo Chávez nos abandonó físicamente pero que continúa presente a través de su legado político, histórico e ideológico en nuestro país Luego de escuchar el cañonazo hemos tenido la oportunidad de escuchar palabras de Diego Armando Maradona y ahora estamos viendo el momento en el cual este reconocido futbolista mundial quizás uno de los máximos astros del deporte en el planeta junto a Pelé se encuentra departiendo con los familiares y amigos del comandante Hugo Chávez en este momento vemos al presidente Nicolás Maduro que se encuentra conversando junto a ellos y también a mucha gente que aprovechando la oportunidad de esta visita sorpresiva para muchos han venido a manifestarle su apoyo al presidente Hugo Chávez Frías ante la situación que atraviesa nuestro país y la situación que vive nuestra república ahora si reintegramos la entrevista con Nicolás Maduro estábamos conversando sobre el 12 de abril hoy es un día muy particular hoy fue cuando se juramentó Pedro Carmona Estanga y hoy vamos a ponernos por acá vamos a ver entonces la vista de la ciudad de Caracas como le comentaba presidente hoy es 12 de abril y muchas cosas pasaron en esta fecha muchas cosas que quizás puedan ser un aprendizaje para nuestro país sí, estábamos saludando cuando yo levanté la vista de repente vi a Rosinez llegando está grande impresionante como no la ve así tan grande con su mamá Marisabel y estábamos con el Pelusa con Diego que vino bueno desde Dubái él está por allá con unas escuelas de fútbol y dirigiendo el equipo ahora hemos venido para acá ha sido muy emocionante estar con Diego porque Diego quiso mucho el comandante Chávez también lo quiso mucho a él tuvieron una relación de amistad yo fui testigo de varias veces que estuvimos juntos y la última vez recuerdo lo visitando el hospital en La Habana y un rato largo después llegó el comandante Fidel creo que llegó Raúl de Chávez también y estuvimos ahí un rato largo hablando Diego tiene muy buen humor igual que Fidel bueno y comandante Chávez también y fue la última vez que se vieron y bueno Diego ha estado muy conmovido porque estuvo hoy al frente del lugar donde reposan los restos de nuestro comandante supremo Hugo Chávez después vimos la la galería de fotografías que hay aquí en el museo son muy bonitas realmente expresan la vida de nuestro comandante y bueno efectivamente más o menos esta hora sería recuerdo hace 11 años que se ejecutó el plan del golpe de estado ya definitivamente si alguien tenía dudas de las denuncias que se venían haciendo recuerdo yo era diputado y nosotros desde enero empezamos a enunciar que se estaba preparando un golpe de estado dimos los nombres de las personas Pedro Carmona Estanga Carlos Ortega etcétera qué iban a hacer cómo lo iban a hacer fue crónica de un golpe de estado anunciado pero bueno uno no deja de de impresionarse cuando las cosas los sucesos se van dando ¿no? el 11 de abril fue el día que se justificó el golpe el día de la masacre unos mercenarios contratados salvadoreños algunos de ellos que fueron capturados y después fueron liberados por los golpistas este ejecutaron una masacre después se supo recuerda tú los testimonios del periodista Neustadt de CNN ¿y el propio Andrés? el propio Andrés Gizarra que contaron cómo a Neustadt lo invitaron a un sitio en el este de Caracas para que grabara el pronunciamiento de unos militares uniformados y él fue el pronunciamiento se dio mucho antes tres, cuatro horas más o menos antes de que hubiera el primer fallecido en el centro de Caracas y ya ellos hablaban de los muertos de cómo habían sido ellos describían todo lo que después sucedió ahí se develó el plan después capturamos algunos de los mercenarios mataron gente de la marcha que ellos condujeron irresponsablemente hacia Miraflores fue una gran irresponsabilidad fue un un intento de asalto de Miraflores el objetivo era asaltar Miraflores o que el pueblo con pueblo se enfrentara y hubiera una mortandad incontrolable bueno a pesar de lo doloroso de los asesinatos la cosa no fue como ellos pensaron que era un enfrentamiento un desastre pues estaban buscando y bueno fueron asesinados con tiros en la cabeza primero asesinaron gente en la avenida Burdaneta ¿no? ahí en Puente Lleguno donde estaban digamos miles de personas respaldando al gobierno constitucional del presidente Chávez al presidente Chávez acompañándolo habían estado ahí varias semanas desde que el 6 de febrero se había pronunciado el tal coronel Soto ¿te acuerdas? el de la aviación el 6 de febrero en la tarde fue o sea que fue un golpe de estado por capítulos el 6 de febrero se pronunció él y llamó que renunciara al presidente Chávez y luego se fueron pronunciando diversos factores luego llamaron a un paro cívico lo llamaban había un paro cínico sería el 8 de abril fíjate dos meses después y el 9 de abril lo declararon paro huelga general indefinida la llamaron el país no se paró la gente siguió trabajando pero ellos si tenían movilizado un buen contingente de personas ¿no? que los movilizaron y los dirigieron hacia Miraflores los primeros muertos fueron en Puente Yagún y en la avenida Urdaneta yo me acuerdo porque yo estaba en la oficina de José Vicente Arangel estuve hasta las 2 de la tarde ahí yo me fui de allí porque después había una reunión y uno de los capitanes que estaba ahí me dijo yo estaba con Pedro Carreño me dijo diputado váyanse en este momento de aquí porque han mandado un comando especial y no sabemos quiénes están allá afuera con unas esposas y unos fusiles y los quieren detener a ustedes dos a Pedro Carreño y a ustedes cuando ese capitán me dice eso yo me acerqué a Pedro y le dije Pedro no pregunten nada sígueme hay un punto que me llamaron y nos fuimos y salimos cuando salimos sorprendimos a unas personas que estaban vestidas de militares y tenían exactamente tenían unas esposas y cuando nos vieron se sorprendieron y nos fuimos después este capitán nos volvió a llamar y nos dijo no los tipos quedaron desconcertados salieron corriendo detrás de ustedes pero nosotros nos fuimos salimos de ahí nos conseguimos en la parte de abajo arrocendo ¿qué le dijo? yo le dije porque el presidente le tenía confianza y cariño a él me lo había presentado especialmente a mí una vez que vinimos de Sarasa veníamos en el avión presidencial y nos dijo trabajen juntos y le dijo Rosendo trabaja con él ayúdalo dale curso de lo que es la guerra psicológica y esto para que se vaya preparando y bueno yo había hablado varias veces con Rosendo y le dije mira Rosendo acaban de dirigir la marcha hacia Miraflores hay que estar muy pendiente esto es un golpe de estado y fue cuando Rosendo me dijo bueno a Chávez que lo defienda en sus círculos bolivarianos me dijo con tonos expectivos y no sé qué cosas me dijo otras cosas feas yo llamé al presidente con Pedro Carreño y le dije presidente acaba de suceder esto nos iban a capturar si ya estamos a salvo vamos a un carro saliendo de de Fuerte T1 este y me encontré al general Rosendo le dije esto y me contestó muy mal yo creo que él está entre los golpistas le dije y me dijo no puede ser Nicolás yo no creo no puede ser me dijo yo le pasé a Carreño Carreño también insistió entonces fue el momento que él después cuenta que empezó a buscarlo por la radio y no lo consiguió traición lamentable no porque el presidente le tenía todo el cariño y lo había promocionado como un líder militar ahora a esta hora más o menos que estamos hablando ya estaba tomado el palacio de Miraflores por los golpistas estaba lleno toda la burguesía Rancia de Caracas estaba allí todos todos ellos sentían que habían recuperado el poder político ahí estaban todos recuerdo que tenían en vilo a la opinión pública porque no habían anunciado al mediodía la juramentación del presidente de facto y era la 1 de la tarde 2 de la tarde 3 de la tarde y no había juramentación entonces la gente se empezó a inquietar resulta que después supimos que es que se estaban cayendo a cuchillo para ver quién era el presidente de PDVSA para ver quién era el ministro de información para ver quién era el ministro de la defensa se estaban matando todos los grupos todos contra todo el botín tenían el botín ahí y la burguesía estaba acuchillándose acuchillándose sacaban a uno sacaban a otro llegó Carlos Ortega a esa hora Carmona lo recibió unos minutos y le dijo aquí no hay nada para usted y Ortega salió diciendo me acaban de una patada yo se lo había advertido a Ortega Carlos Ortega la burguesía rancia de Caracas los desprecian más a ustedes que a nosotros a nosotros nos respeta porque nosotros combatimos y defendemos nuestras ideas con honestidad a ustedes no a ustedes los utilizan y después le dan su patada a esta hora a esta hora estaba Pedro Carmona Estanga yo Pedro Carmona Estanga presidente abolieron la constitución que había aprobado el pueblo de Venezuela en el 99 desaparecieron todos los poderes públicos y gritaban democracia democracia la juventud tiene que acordarse de esto desaparecieron todos los poderes públicos tumbaron el cuadro de Bolívar y eliminaron la república bolivariana a este punto viva porque casualmente el 12 de abril cayó tal día como hoy viernes y casualmente el 14 de abril cayó un domingo y este 14 de abril cayó un domingo donde van a haber elecciones y parte de los movimientos y actores políticos que van a participar en estas elecciones el 14 de abril han denominado a su comando de campaña Simón Bolívar ha sido una casualidad de la historia que este viernes 12 de abril hace 11 años se hubiese eliminado de facto la república bolivariana de Venezuela y el cuadro de Bolívar hubiese caído en un baño por parte de actores políticos que hoy están vigentes de tu reflexión yo no puedo hablar de una parte lo que es electoral ya bueno estamos en el tiempo que llaman de reflexión lo electoral bueno lo único que puedo decir es a votar mañana nadie puede fallar mañana sin falta todos los venezolanos y venezolanas a votar todos todos democracia movilizada dijimos ayer democracia viva democracia de calle democracia de conciencia democracia de patria todos a votar a votar a votar a votar desde tempranito nadie tiene excusas para no ir a votar mañana a votar y luego todos a respetar los resultados yo firmé el documento del CNE y así voy a cumplir yo voy a acatar los resultados de la voluntad popular que diga el CNE perfecto sencillo democracia en paz con tranquilidad yo estoy con tranquilidad aquí en el alma porque he sido leal al comandante Hugo Chávez y esta patria y hubo una campaña electoral él me designó candidato el pueblo me acogió y yo me fui por el país a hacer una campaña de altura con un plan con unas ideas y la hice estoy tranquilo de alma tranquilo hoy descansé me acosté a las 5 de la mañana y descansé hasta el mediodía me levanté y me puse a leer y me siento tranquilo muy tranquilo y ahorita me puse al frente el comandante allí con Maradona y puse mi mano sobre el mármol y me sentía tranquilo porque he sido leal a Chávez y voy a seguir siendo leal siendo leal no importa cuál sea mi destino mañana se decidirá el destino de la patria y en buena parte el domingo yo creo que hoy es sábado el domingo se decidirá perdón el domingo todos a votar mañana se decidirá el destino de la patria se decide el destino de la patria y en buena medida el destino de qué va a pasar conmigo yo asumo el destino que esté escrito lo asumo plenamente porque toda mi vida ha sido de honestidad y de lucha y lo que queda de vida se da de honestidad y lucha para defender el legado de este comandante supremo es una parte la otra parte tiene que ver con la historia que de una historia marcada destituyeron sin tener autoridad nadie la tiene solo el pueblo ellos se creyeron que eran un nuevo monarca algo así casi se estaba juramentando un emperador y su primer decreto fue disolver todos los poderes eso te dice lo que es el pensamiento político verdadero de la burguesía cuando vuelve al poder sobre todo cuando viene a partir de una contrarrevolución que viene a acabar con una revolución vienen con todo a acabar con todo disolvieron los poderes yo estaba en un barrio aquí en el este de Caracas a esa hora y lo vimos en un televisorcito en blanco y negro pequeñito y yo cuando vi eso le dije a Silvia esta gente va a caer rápido ya teníamos informaciones de cosas que se estaban haciendo en varias guarniciones militares teníamos información de los comandantes de batallón aquí en Caracas yo siempre recuerdo el comandante padrino y varios los comandantes estaban coordinados con firmeza un saludo a todos esos oficiales hoy son todos generales algunos mayores generales que valentía que firmeza que moral ellos fueron el sustento la base del contragolpe de la revolución de abril como lo llamaba el comandante Chávez disolvieron los poderes disolvieron la constitución les quitaron el carácter bolivariano a la república eliminaron el cuadro de Bolívar bueno ¿qué nos hicieron? les faltó hacer una cosa masacrar al pueblo y tú sabes por qué no lo hicieron no fue porque no quisieron es porque nadie le obedeció la orden nadie no hubo un solo soldado de este país que obedeciera la orden de masacrar al pueblo al contrario cuando dieron la orden de masacrar al pueblo hicieron lo contrario salieron a la calle a buscar al pueblo para rescatar a Chávez y cuando dieron la orden de matar a Chávez unos mercenarios que llevaron salieron 5 soldados entre ellos un sargento esos soldados trabajan con el comandante Chávez sería bueno que los entrevistara está en Miraflores para que les contaran lo que hicieron sacaron sus fusiles los cargaron y dijeron bueno si no bajan sus armas aquí nos mandamos todos este hombre es el presidente y se le respeta así que estamos viviendo momentos de historia nadie ha olvidado yo le decía a Jorge Rodríguez ahorita que hablamos por teléfono yo venía manejando por la avenida Bolívar y es más tú lo puedes ver yo recuerdo intacto un día como hoy igual viernes 12 de abril el clima el ambiente era así era como un clima brumoso medio azulado medio grisado como un gris había si una cosa si pero muy parecido hoy o sea muy parecido hoy una cosa impresionante luego el sábado amaneció luminoso el sábado 13 y el domingo nosotros amanecimos en Miraflores salimos el domingo de Miraflores el comandante aterrizó como un pajarito libre aterrizó en Miraflores a las 3 de la mañana en punto el 14 de abril por eso hemos dicho que el 14 de abril es día de resurrección es día de revolución de abril históricamente hablando del 2002 la revolución del 2002 a abril 2002 llegó ahí al helipuerto desde aquí se ve el helipuerto de Miraflores ahí llegó el comandante Hugo Chávez llegó se bajó y el pueblo gritaba volvió volvió gritaba cantaba en todo el país y bueno ahí estuvo el comandante Chávez hasta el 5 de marzo de este año al frente de la patria y sigue yo creo que él sigue porque mientras haya un pueblo como el que está estemos nosotros él seguirá vivo y creo que el comandante Chávez trascendió esta vida esta vida física que le tocó aquí es un gigante de la historia y lo tuvimos aquí lo tocamos con estas manos un gigante de nuestra historia y nos sentimos felices debe estar siempre a su lado en las buenas y en las malas en golpes contra golpes conspiraciones todas estuvimos siempre a su lado la situación y el golpe de estado del año 2002 y la contrarrevolución del 2002 el 13 y 14 de abril es algo que no tiene mucha referencia histórica por lo rápido que sucedieron las cosas y lo fuerte de la respuesta popular que logró nuevamente traer a Hugo Chávez al palacio de Miraflores fue una victoria sin embargo los enemigos de la revolución no descansan y en los últimos días han surgido elementos que indican la posibilidad de un plan que intente afectar el clima democrático de nuestro país este 14 de abril la pregunta es clara y sencilla puede ocurrir nuevamente un 11 de abril ¿qué reportes maneja usted de los órganos de seguridad del estado en tanto a lo que es la situación de orden público en Venezuela de Miras al 14 de abril han sido desactivadas las amenazas que parecieran surgir de grupos de extrema derecha yo te digo bueno todo lo sobre este tema se iba a decir yo le dije al vicepresidente Jorge Reaza al ministro Molero y al ministro Reverol que le informaran hoy ya lo han informado lo que sí te voy a decir es que vamos a tener unas elecciones en paz yo llamo a la confianza a votar nosotros garantizamos unas elecciones así como garantizamos una campaña electoral en paz todo el mundo aquí se expresó hubo incidentes lamentables y los condené inmediatamente y los seguiré condenando porque yo creo en la paz el que venga con planes de sabotaje con planes de asesinatos de violencia bueno nosotros lo perseguiremos y lo capturaremos lo neutralizaremos tenga la seguridad venga de donde venga el mercenario que venga al país tenga la seguridad que lo buscaremos y cada vez estamos en mayores condiciones para poder proteger al pueblo venezolano nosotros garantizamos las elecciones en paz y lo que me queda decir sobre esto es que seguimos trabajando no descansamos un segundo seguimos trabajando pendientes por ahí hay pesquisas que se están desarrollando en pleno proceso de desarrollo están para neutralizar factores violentos yo lo único que digo que vote todo el que quiera votar con amor a la patria con confianza con seguridad que cese la intolerancia de los que la tienen y vamos a votar nosotros somos guerreros de la luz guerreros del amor vamos a votar en paz bueno y los resultados serán los resultados y todo el mundo a catar los resultados y es que la patria continúe y más que continúe que continúe y se multipliquen los caminos de la prosperidad económica del desarrollo social de la democracia política del poder popular que el pueblo siga teniendo cada vez más poder más protagonismo más conciencia aquí hay una cola mira de gente ayer lo visitaron el museo más de 3.000 personas hay un promedio de 2.000 3.000 personas diarias viene gente de todo el país es una cosa es un fervor amoroso de un pueblo que bueno que ha hecho a Chávez su ícono su paradigma para lo que va a significar la Venezuela del futuro Venezuela tiene un futuro hermoso gigante y lo vamos a construir usted la aseguró muchas gracias presidente bueno estas son las palabras del presidente Nicolás Maduro acá en el cuartel de la montaña toda vez que el día de hoy se ha realizado y vamos a continuar apreciando las imágenes de su departir con las personas que se encuentran acá en el cuartel de la montaña a quienes nos sintonizan a esta hora les recordamos que nos encontramos en este lugar dado que se está realizando una visita oficial del futbolista argentino Diego Armando Maradona y también familiares cercanos del presidente Hugo Chávez quienes junto al presidente Nicolás Maduro se encuentran en este lugar cuando nuestro país se aproxima ya a un nuevo proceso comicial esta es la información que a esta hora les podemos llevar a ustedes en vivo y en directo como parte de la cobertura informativa del sistema bolivariano de comunicación e información volvemos nuevamente a los estudios